Juanjo, hoy Valledupar se encuentra de luto, estaba diciendo hace pocos minutos por la muerte de Omar Gélez. ¿Qué tiene que decir usted de este artista? No Valledupar, todo Colombia, todo un país se encuentra de luto porque se nos perdió un diamante en bruto. Fue una gran pérdida la que tuvimos con Omar Gélez y para la música vallenata. ¿Hace cuántos años conoce usted a Omar Gélez y cómo lo describe? No, hace más de 30 años. Yo a Omar Gélez lo conocí desde chiquitico porque la señora Isla, su madre, era la que nos hacía los uniformes a la agrupación de Diomedes. Ahí conocí a Omar Gélez de chiquitico y por eso como a los 15 años, 16 años, yo le pedí la canción No Intente y fue la primera canción que le grabó Diomedes. Dice que Diomedes le grababa una canción para ayudarle porque era un muchachito guerrero, luchador, se convirtió en hijo y marido de la señora Hilda porque era así a las veces de papá, de sus hermanos y de toda su familia. Huaco, y muere Omar Gélez el mismo mes donde nace Diomedes Díaz y hace unos días en su última presentación que tuvo con Silvestre Dangón habló de lo grande que era Diomedes Díaz y después le seguía a él. Era como una despedida, Huaco. Era como si supiera que se iba a ir de este mundo y quería hacerlo de la mejor manera y lo hizo porque así es recordado. Así es, la verdad que las cosas Dios las tiene en su momento y me pareció que es una despedida que estaba haciendo ya Omar. Mira, se nos va la señora Elvira en el mes de mayo. Para mí yo ese mes de mayo lo voy a tener que, una bendición porque nació Diomedes, pero otra tristeza porque se nos va su madre y se nos va un grande como Omar Gélez. Omar Gélez, uno de los grandes compositores. Entonces, háblenos de una anécdota en particular que usted recuerda con Diomedes Díaz y Omar Gélez. Creo que esa de toque, usted vino a toque el acordeón. Háblenos un poco de esa anécdota. Bueno, resulta que yo no era el representante de turno, pero escuché al acordeonero Iván Zuleta, que era el compañero de Diomedes, en una emisora diciendo que se retiraban de Diomedes y se iba con Iván Villazón. Yo, en todas las uniones y desuniones de Diomedes, yo he participado. Yo llamé a Diomedes Barranquilla y dije, compadre, Iván Zuleta se le fue. Y me dice, compadre, mierda, compadre, ¿y ahora quién buscamos? Padre, tenemos tres, le tengo tres. Tengo a Omar Gélez, le tengo a Luchito Daza y le tengo a Alvadito López. Y Diomedes decidió coger a Alvadito. Luego me dice, compadre, yo voy a tocar en la plaza Afonso López el sábado, invíteme a los tres para escucharlo y mirarlo allá, para ver cómo reacciona el público. Y así los invité y los llevé. Cuando le tocó el turno a Omar Gélez, el mismo Diomedes le pidió que cantara un disco. Pero cuando dio, Omar Gélez se cadima de él y empezó a parar el público, a Diomedes le dio un poquito de celo. Y fue cuando empezó a decirle, toque el acordeón, toque el acordeón. Él estaba tan emocionado que no quería dejar el acordeón. Y Diomedes seguía insistiendo, insistiendo, que me tocó a Juancho Gélez y a mí llegarle ahí y decirle que la terminaba para evitar. Él salió llorando, tiró el acordeón, salió muy triste. Pero mira, murió escuchando una canción de Omar Gélez, que cosa tan difícil de vivir sin ti. ¿A qué edad inició Omar Gélez su vida artística? No, muy temprano, muy temprano, él empezó a componer como compositor y como... Él empezó a componer, pero él empezó a ver como acordeonero. Él es pequeñito, fue acordeonero. Yo estuve en un festival, el primer festival, cuando se presentó como aficionado, él perdió. Y en el segundo festival, que fue, se presentó, yo dije, Omar, este te lo ganás tú, a acordeón o a piedra. Y me llevé del Simón Bolívar como a 20 muchachos, con mochilas de fiques llenas de piedra. Si no ganás, yo levantamos la plaza a piedra, pero esa vez ganó. Sin duda alguna se fue una persona que dejó una huella grande en el mundo vallenato, en el folclor vallenato. Los artistas, usted que está rodeado de artistas, ¿cómo ve esas expresiones y esos afectos y esas condolencias por parte de diferentes artistas vallenatos? Poncho Zuleta, uno de los juglares, que a su avanzada edad todavía está como un roble. No, la verdad es que perdimos un diamante. La música vallenata perdió un diamante. Perdió una reglita, perdió una persona que se actualizaba. Si iba un grupo nuevo, le hacía una canción para ese grupo nuevo. Si iba una persona ya, que había una canción de la yuca, de esa música vallenata rana, le hacía una canción, le tenía una canción esa. Tenía música para todos los estilos y para todo el momento. Bueno, Juaco, gracias por acompañarnos en estos instantes y gracias por ese aporte que le deja a todas las personas para que sepan un poco más de Omar Gélez. Bueno, sí, vamos a, vamos a, no, eso se va a seguir, Omar Gélez, lo de Omar Gélez lo sabe todo el mundo y él mismo se dio a conocer con todo lo que hacía la música vallenata. Vive la emoción del mes de las madres con Betplay en Supergiro Cesar. Participa con tus recargas Betplay iguales o superiores a 5 mil pesos y fidelizando tus compras con tu número de cédula en nuestros puntos Supergiros. Y sorpréndela con uno de estos tres superpremios. Un aire acondicionado, un televisor smart de 50 pulgadas o un celular. Vigencia del 8 al 31 de mayo de 2024. Cuando hay Supergiros.